Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más en esta oportunidad vamos a hacer un video, ya vamos a cruzar un puente así que aquí les vamos a mostrar nuestro amigo Gavilo Barrera en este momento que tal amigos, mucho gusto saludarlos, aquí nos encontramos con mi compa Jack Pavi venimos aquí en Valle de Candelaria 2, acá en este lado, aquí estoy saludos para todos, Dios me lo bendiga y también aquí aparece nuestro amigo Pedro Ramirez con nosotros en esta nueva aventura Che Cruz, que tal, saludos enormes, como están, gusto saludarlos acá ya disfrutando y regresando después de un día de trabajo con mis amigos Jack Pavi y Gavilo Barrera del Mile, ya regresando para el pueblo de Santa Cruz Vargas saludos enormes ahí estamos pues amigos, aquí seguimos con este video y no se olviden de suscribirse aquí abajo y también activar la campanita vamos con el video, seguimos con más de eso bueno amigos, como pueden ver, acá ya estamos cruzando este puente aquí empieza el puente, nosotros ya fuimos a dar una aventura más por delante acaba de venir un tuc tuc a dejarnos vamos a ver qué pasa, como que si este puente se está moviendo mucho porque la verdad ya estoy sintiendo un poco de miedo y por acá ya hace mucho calor y ya se siente como calientito y el clima les voy a mostrar este puente ahora como pueden ver es un puente demasiado largo y aquí hay un río que baja por acá abajo como pueden ver también ahí vienen nuestros compadres el Gabino Barrera y también el Pedro Ramírez aquí venimos a cantar saludos a Chechita Leiva Jairito Mazariego a Mari Grijalva a mis compadres González también los de Estados Unidos saludos mis compas saludos enormes a la gente de la Unión Americana en Guatemala, México donde quiera que nos ven saludos ahí está una buena raza ya les mandaron saludos para los compas que vieron este video vamos a seguir en este puente es muy largo la verdad tal vez me va a dar miedo cuando esté en medio del puente este si es muy grande para mi que es muy grande díganme en los comentarios si está pequeño o si conocen algún otro lugar ya mero boto la cámara por miedo amigos pero a ver que onda amigos como pueden ver ya estamos cruzando el puente en algún otro lugar si vamos a pasar nos vamos a grabar ahorita nos vamos a encontrar por allá arriba ahí se encuentra el bus el que nos va a llevar siento que me estoy mareando siento que me estoy mareando y siento que esta cosa se está moviendo mucho miren se está moviendo mucho amigos no sé no sé por qué la verdad tengo mucho miedo de pasar en este puente pero ahí vamos amigos ya estamos regresando en este lugar le quiero agradecer también a la gente de los valles que es muy buena onda y ahí la gente es muy respetuosa y le agradezco a ellos por la invitación también que nos hicieron con estos compas ya nos vamos a encontrar allá bueno amigos en este momento terminamos de pasar en el puente les vamos a grabar más y espero que les guste amigos aquí su amigo Jack Pally como siempre no te olvides de pinchar aquí abajo donde dice suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de todo lo que subo a este canal bueno amigos ya estamos llegando aquí en el valle 1 después de un recorrido allí en el valle 2 ya estamos regresando para para Santa Cruz Barías de Betenango ahorita nos encontramos aquí en el parte de Quiché seguimos con esto bueno amigos miren nada más y nada menos ya nos vinimos de los valles ahorita ya vamos pasando aquí por Chalval les voy a mostrar un poquito de este lugar aquí como siempre aquí vienen los otros amigos aquí atrás y como pueden ver aquí estamos en Chalval vámonos estamos en el mero centro de Chalval la vía principal que va para Playa Grande Chalval vamos a visitar unos amigos por acá de ahí retomamos el camino principal saludos a nuestra gente saludos muy especiales a nuestra gente que nos sigue a través de Facebook en los Estados Unidos los compadres aquí de Guatemala también en Salvador Honduras Nicaragua en Honduras mi compa Gavino Barrera el viejón el mero sombrerudo salud mi viejón aparte de un tu servidor Gavino Junior estamos estamos en el cruce de San Lorenzo pisándole para adelante ya para llegar a Mayalan estoy manejando y ya vamos para Santa Cruz María como pueden ver aquí hay camino bueno esperamos que hayan disfrutado de lo que estamos lavando amigos quizás este no es una tarde sensacional dejen sus comentarios ahí que más videos quieren que yo haga yo los voy a hacer ya hice un tutorial de cómo manejar el culto por aquí abajo les voy a dejar en el glas o si no voy a dejar una tarjetita para que lo vayan a ver los que quieran manejar sus propias en este tutorial me faltó una cosa el líquido de pleno donde se mete el líquido de pleno cómo se hace para meter primera segunda tercera hasta cuarta me faltaron muchas cosas si quieren que haga el otro tutorial déjenme aquí en los comentarios ahorita ya hago este grupo para variar su necesidad de un saludo de Y ya está. 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 Y ya está.